hola amigos de youtube como están soy yo nrgamer 1873 y aquí les traigo con una nueva semilla que es que como verán acá en el título aunque no alcanzó por aquí escribir en el nombre del mundo es una semilla con una mega taiga o taiga extrema como se diga y también con unos picos de hielo que ahorita vamos a ver aquí está la semilla que también en la descripción está la semilla y ahora sí comenzaremos con el vídeo y y y Y la mina está por más allá Hay que ir más allá para ver la mina Y la mina está por más allá Y la mina está por más allá Y la mina está por más allá No sé qué les parecerá esta mina abandonada Pero bueno Aquí tienen esta mina abandonada Allá Y lo otro sería que si nos vamos más allá Ahí sí puede estar el puesto de saqueadores Ah no, está por más allá Y para eso Si queremos ir al puesto de saqueadores Y otra cosa Si es que se me demora encargar el mundo Ya saben ahí Esas escenas las corto Porque Porque hace que el video dude demasiado Bueno Bueno no tanto Ahí también es cuando Y también iré a poner música de fondo Y Bueno ya me olvidé lo que les iba a decir Pero bueno Continuemos Y ya estáis Y ya estáis Como ven Como ven Aquí está el puesto ¿Qué les parece? Y en hasta un golem Y acá abajo Un spawn de esqueletos Otra cosa Otra cosa Me gustaría comentarles Si es que me olvido decir algo Lo voy a comentar en un texto Nada más Ah no No es de Esqueletos Era de arañas Me confundí Y ahora Al portal Abandonado O al portal Destrozado Mejor dicho Si No es de Aquí está, de hecho, casi rompo el cofre Y más allá, más allá, ahí tendría que estar Este, el bioma, este, no, no, una aldea Este, el bioma, este, el bioma Aquí está la aldea Tenían en la aldea, pero es una aldea normal Ah, y no olvidarse de que aquí tienen este, este bioma de nieve El que les dije Y, y ahorita Ahora lo que voy a hacer Por ahí están las cruces Las cruces, digo, los picos Ay, no te confundas No te confundas con estas Bueno, volviendo, cámara rápida No te confundas con estas 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 Cuando te confundas con estas No te confundas con estas El explain oкое de la fila Sumo de la fila Que te confundas conOWN Si me cu uni girls No te confundas con tus No sé si a ustedes les tienen importancia los picos de hielo, pero bueno, también por ahí hay más picos de hielo en otros lados, pero bueno. Bueno amigos de YouTube, tuve que volver a grabar la parte final del video, y es porque bueno, en la parte final no se escucha nada y el editor del video no me deja editar. No me deja editar esa escena y por eso es que tengo que volver a grabar la parte final. Pero bueno, estamos para teletransportarnos hacia la fortaleza del Padayralen, claro. Y bueno, la fortaleza del Padayralen está por allá, siguiendo al bioma de Nave. Y en este caso lo que voy a hacer es teletransportarme. Bueno amigos de YouTube, estas son las coordenadas para ir a la fortaleza del Lent. Bueno amigos de YouTube, como ven, la fortaleza del Lent está debajo de una aldea. Y el mejor punto es este punto de acá. Bueno amigos de YouTube, no siento, pero es que he cortado el video, porque... Porque creí que ya había grabado este mapa, pero no. Simplemente es lo que creí, que yo ya he grabado este mapa, pero no. Bueno. Ahí está el portal. Y bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video. Y si les ha gustado, no olviden que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez cuando yo suba un nuevo video. Y también darle, dejar su like y comentar acá abajo en los comentarios. Y también no olviden seguirme en las redes sociales que sería mi página de Facebook. Ya saben, subo los videos. Y ya subo tutoriales de caza. Y en los domingos subo semillas. Y hasta el próximo video. Adiós.